Vamos a otros temas, te imaginas una ciudad que existe solamente para recibir a más de 70 mil personas durante poco más de una semana, una ciudad del medio de la nada, construida para alojar durante una semana un festival artístico en el que no hay transacciones con dinero, se busca la equidad, la comunidad de sus asistentes, se fomenta la caridad con presentaciones artísticas, así como con enormes obras de arte. Con ese espíritu nació el festival Burning Man en el estado de Nevada en Estados Unidos, pero sus organizadores no están logrando ese objetivo. El periodista Fernando Rodríguez ya está ahorrando para el festival del año que viene por su alto costo y suyo es el siguiente trabajo. Veamos. Cada año, durante la última semana de agosto, una ciudad de 70 mil habitantes se establece en medio del desierto de Nevada. Ocho días después, las casas, centros de entretenimiento y hasta el aeropuerto desaparecen. Black Rock City solo existe para albergar Burning Man, un evento artístico creado en 1986. En su primera edición, 35 personas acudieron al encuentro en el que bailaron y cantaron mientras quemaban un hombre de madera como forma de expresión radical. Con el tiempo, el evento introdujo cada vez más expresiones artísticas. Actualmente, exhibe más de 300 obras monumentales que se renuevan cada año, y durante ocho días se celebran fiestas y presentaciones artísticas que siempre culminan con la quema de un hombre de madera. Según Burning Man Project, responsable de la organización, el evento es una comunidad basada en 10 principios como igualdad, inclusión radical y caridad. La inclusión radical establece que todo el mundo es bienvenido. Sin embargo, según el conteo de The Burning Man Project, el 77% de los asistentes son blancos, 4.9% latinos y el 1% son de raza negra. Para cumplir con el principio de caridad, el dinero está prohibido en la ciudad. Los asistentes deben llevar su propia comida y agua o hacer trueques. Esto no ha impedido que millonarios como el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el dueño de Tesla, Elon Musk, asistan contratando a chefs y servicios en la zona. De hecho, más del 50% de los visitantes provienen de hogares con ingresos superiores a los 100 mil dólares anuales, el doble del promedio en Estados Unidos. Durante sus primeros años de vida, Burning Man era un evento gratuito. Actualmente, el boleto de entrada cuesta 800 dólares. Burning Man ha recibido críticas por maltrato a los trabajadores que instalan y desinstalan cada año la ciudad. En 2007, un grupo demandó a los organizadores por obligarlos a trabajar jornadas excesivas en el desierto, sin seguro médico y con salarios bajos o nulos. Además, los organizadores impidieron la formación de un sindicato y despidieron a quienes lo propusieron. En 2017, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos falló a favor de los empleados y obligó a recontratarlos con mejores condiciones. Sin embargo, las denuncias continúan. Recientemente, el sitio Salón publicó denuncias de los trabajadores, señalando que los abusos laborales han provocado suicidios. Según las cifras del propio evento, entre 2009 y 2015, siete empleados se suicidaron, una tasa 2.000% superior al promedio de suicidios en el país. Los organizadores han desmetido las acusaciones y aseguran que los empleados tienen acceso a servicios psicológicos. Por ahora, esperan aumentar a 100.000 el número de asistentes para 2020. Para Forglobal, Fernando Rodríguez. La verdad, a mí también se me antoja ir a ese festival. Vamos a ver qué ocurre con este en los próximos días.